Preciosuras, buenos días Estamos a miércoles Empezamos nuevo vlog Me estoy haciendo verdurita Mirad, mirad, mirad Verdurita Y estoy hirviendo agua Para hacer un arrocito Y nada Yo me he ido al líder Y mirad Voy a seguir Este pacote Que debe ser de A ver, de cuánto Bueno, esperas Bueno Estaban las judías tiernas, por si os interesa Bueno, cuando veáis este vídeo ya Ha pasado un montón, pero bueno A 1,49 estaban 1,49 Súper bien de precio Súper bien de precio Si el brócoli le ha costado Ay, me tenía que haber hecho zanahoria Bueno, da igual, para la próxima Brócoli le ha costado 1,35€ Y me ha comprado una coliflor 1,95€ Pues está muy bien, precesuras Está muy bien La verdad que las judías tiernas están muy bien Porque son caritas, caritas, caritas Pues eso, que las judías tiernas están súper mega caras Y están bien de precio Las 1,49€ Por eso dice que cuando las ha visto dar el precio Me ha cogido dos paquetes Porque así yo las congelo Ah, lo haré Las limpiaré, las congelaré Y ya tengo judías pues para un montón Debe ser de 500 gramos yo creo Ah, no, mira 750 gramos Súper bien Súper bien Súper bien Sí 1,49€ se han tirado de precio Bueno Pues nada Voy, estoy haciendo arrocito Lo voy a poner Estoy usando el tripo de nuevo Que me han regalado Y va bien Lo que pasa que es más alto que el otro Yo diría que es más alto que el otro Sí Yo diría que sí Y nada Aquí estoy He hecho el baño He hecho una lavadora Y nada Allí grabé un vídeo Que lo voy a subir ahora Ahora a las 4 En el otro canal En el anonso Lo voy a subir Y nada Pues eso Que aquí estoy Aquí estamos ya de Uy, me he vuelto a dejar Broco de aquí ¿Vosotros creéis esto? Que esto es normal Oh, no, no Cómo soy yo Dios mío Cómo soy yo Espera De carabón Ahora voy Esto me ponen las pilas Con la dieta otra vez A ver, no corta mucho Pero un poquito sí Pero bueno Ahora ya hasta el día de final de año Comiendo verdurita Y lo que como siempre Porque si no esto no puede ser No puede ser No puede ser Y no me he cedido mucho No me he cedido mucho Pero no, no Me voy a poner las pilas Pero que ya Pero que ya me voy a poner las pilas otra vez Porque esto no puede ser Bueno Pues nada Os voy a dejar Y luego continuamos Me voy a sacar una mandarina Luego para mi abuelita Voy a sacar dos mandarinas Ahí Me ha comprado mi marido Un saquito Para yo tener Porque me mandaba Que me compraba verduras No tenía nada de verduras Nada Y yo quería comer ya O sea Hoy Hasta el domingo Que es final de año Todos los días Voy a comer verduras Y bueno Lo de siempre Y Y ya en final de año Pues nada Y el día uno Pues no sé lo que comeré Pero En fin Preciasuras Aquí ando yo con mis historias Ya sabéis vosotras Os dejo Luego seguimos Preciasuras Bueno Ya Recogí la cocina Recogí la cocina Y Y me tumbé un ratito Que estuve leyendo Ahí en el Estoy helada de frío Me tumbé un ratito Ahí en el sofá Me estoy constipando Tengo una tos Me estoy constipando Preciasura Veremos a ver Muy bien Espera Me he puesto Calefactor Peñito Porque tengo un frío Y Y nada Arreglé la cocina Y todo eso Y me senté ahí En el Bueno me senté Me tumbé en el sofá Y estuve leyendo Un rato Viendo el móvil Y eso Y digo Ahora han venido para acá Porque he subido un vídeo Preciasuras Es un vídeo Un vídeo Entre las cositas Que me ha traído Papá Noel Iros todas para allá Para verlo Porque os va a encantar Las cositas Ha habido varias chicas Que me han preguntado Sobre unas cositas Ya lo iré En el próximo vídeo Son este vídeo Os lo diré Y nada Eso Que estoy aquí Tranquilita Con frío Con frío Estoy helada Tengo que hacer un vídeo También Tengo que hacer Varios vídeos Tengo que ponerme Las pilas Con el canal nuevo También Porque me tengo Que poner Con la garganta Mal Tengo que ponerme Con el canal nuevo También Porque tengo Varias cosas Que grabaros Y nada Noche a última Oladura Os grabé Lo del Papá Noel Yo lo voy a dejar Y así ya lo subo hoy Y nada Preciosura Que estoy por aquí Que me voy a ir a tomar un café A ver si dentro de calor Porque de verdad Que estoy Hecha una birria Estoy hecha una birria De verdad que sí Y nada Hice la comida Hice verdurita Para mí Mi marido Es que esa semana La tiene de vacaciones Está toda la semana Aquí en casa Y le dice a él ¿Qué le dice? Un huevo frito Con patatas Y La carne Esta No es como se llama ahora La carne Esta de Ternera Y nos sobró Solomillo Quedó muy bueno Solomillo Quedó muy bueno Muy bueno Y Solamente hice uno entero No Uno y medio En la salsa Y lo demás Lo dejé sin salsa Y hoy me lo estoy comiendo Yo me lo he comido Con la verdura Digo la aprovecho Y me lo como yo Así sin salsita Me lo he comido Y muy rico Le he puesto unos ajitos En la sartén Para calentarlo Y ha quedado buenísimo Un poquito de pimienta Y me ha quedado buenísimo Buenísimo Y me lo estoy comiendo yo Le quito el bacon Porque a mí el bacon No me gusta Pero claro Para hacer el relleno Era el queso El bacon Las ciruelas esas Y que más era Y los piñones Y la verdad Es que está Está muy bueno Yo lo comí con salsa Y estaba muy 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 rico Pero Yo con el bacon A mí Es que no me gusta Ninguna de sus modalidades Ni el bacon Así frito Para bocadillo El bacon no me gusta a mí Bueno a ver Si me toca comérmelo Como ¿no? Pero que no es De las cosas Que más me guste Vamos Por decirlo así No me gusta mucho Y nada Eso preciosuras Que Estaré por aquí Tranquilita esta tarde Tengo que recoger La habitación Tengo una habitación No os podéis imaginar El otro día La anduve recogiendo La ordené Vuelvo a tener la habitación Y sea un desastre otra vez Esta habitación Está hecho un desastre Un desastre Y Y nada Ya sabéis que para Que entre el nuevo año Para enero Mediados o así Ya voy a hacer El cambio de habitación O sea el cambio de De organizarme Para hacer las manualidades Y todo eso aquí Porque yo lo necesito Necesito Tener La habitación Acorde Para poder hacer La manualidad En la mesa Quizá Lo que estoy pensando Lo que estoy pensando Es que voy a poner Esta mesa que tengo La voy a poner al revés Así Y luego la otra al lado ¿Vale? Yo lo que había pensado Era Compré otra mesa Igual con la que tengo Y sacarle las dos patas Estas Y juntarlas Entonces que tenga Nada más que las patas De un lado Y las patas de otro Y en medio Pues no sé Ponerle una cola buena O lo que sea Para que se aguante O ponerle un Una cajonera Porque quiero poner Una cajonera Para poner Materiales Bueno pues cosas ¿No? Materiales Del scrap De todo eso Entonces digo Mira si lo pongo Entre medio De las dos En vez que tengan Cuatro patas O sea cuatro patas Ocho patas Porque serán dos mesas Pues digo Pongo unas de aquí Otras de ahí Y bueno A ver si mi marido Me lo puede organizar Y a ver cómo lo puedo hacer Pero vamos Mi intención ya os digo Que es poner otra mesa A lo largo así Esta Dedicarla a lo que está Que es al ordenador Al teclado Porque claro Yo necesito un ordenador Y todas las cosas Para poder subir vídeos Y la otra Ponerla aquí Que sería la que yo haría Las manualidades Y ahí tendrán yo Todas mis cosas Mi punto de diamante Mi punto de cruz Mis historias ¿Vale? Eso es la intención mía O sea que veremos A ver cómo se puede Organizar Y nada Precesuras Que aquí estoy Y que me voy a poner A Satuar un café Y Y nada Y voy a estar por aquí Por la tarde A ver qué hago El punto de cruz Es que me voy a sacar Los patrones por internet O sea me lo voy a sacar Me lo voy a ¿Cómo se llama eso? Me los voy a No me sale Me los voy a imprimir Me los voy a imprimir Para que Hacerlo más grande Si yo pueda Guiarme a través Del patrón ¿Vale? Porque me va mejor Pero no No sé cómo hacerlo Y ya cuando venga mi hija Que se marcha a Tarragón Unos días Pues entonces Cuando ya venga Pues que me eche un cable Y me lo enseñe Cómo se hace Y nada Precesuras Así estamos Llevo Le voy a grabar un poquito Porque se avanza al día Y no se graba Absolutamente nada Pero es que la verdad Es que no tengo Muchas ganas de grabar ¿Veis cómo estoy constipada? Tengo tos Tengo la voz mal Estoy fatal Pero bueno Todo se andará Todo se andará Bueno pues nada Os voy a dejar Y luego continuamos Aquí un ratito Y más cositas Bueno precesuras Me voy a bañar Uy tengo la garganta fatal Me voy a bañar Y nada Digo pues Pues eso Que os grabo un poquito ¿Eh? ¿Cuál es mi rutina? Me estoy echando esta Esta crema Una chica Me ha mandado Me ha mandado Una página Que venden de todo De Elizabeth Arden Perfumes Cremas Cremas para la cara De todo Pero es que es carísima A ver Es carísima Venden las cosas muy caras Pero bueno Esta la encontré yo Más barata No sé dónde fue Fui a un sitio Y la encontramos Más barata A mi hija Y yo me dijeron Mija Mira que barato Está esto Bueno más barata A lo mejor Tres euros más barata No tampoco Una locura Pero bueno Que me estoy poniendo Esta crema Que nos encanta Mija Y a mí Mira como la llevamos ya Es que te deja un aroma Hasta el día siguiente Y nos encanta Esta preciosura Nos encanta Nos encanta Y ahora Me estoy poniendo Os enseño los geles Que me estoy poniendo Esta es una pasada Que tengo en el calefacto El pequeñito Esta es una pasada Que es como de canela De canela De esto De anís Es de Tichai Es una pasada Por donde lo llevamos Me encanta Para este tiempo De invierno Otoño Invierno Me super Mega encanta Que no sé Si por cierto Hemos entrado ya en invierno No lo sé Porque yo estas cosas No las llevo yo muy al día Pero no sé Si hemos entrado O no Y luego Acabando Ya veis como lo llevo Que le queda nada Este Que huele muy bien Pero es muy fresquito Este es más bien Para verano Este es más bien Para verano Huele Tiene como Un aroma Como a mentolado Huele muy bien Este Es el que compré En el día Huele súper bien Este Pero es más Como más fresquito Es como más fresquito Es como para verano Primavera Verano ¿Vale? Pero bueno Yo lo estoy gastando Y me está encantando Ya os digo Bueno Bueno preciosuras Pues nada Que me voy a meter En la ducha Me voy a dar un baño Calentito Porque tengo frío Yo no estoy En mis cabales Muy bien Yo no estoy muy bien Hoy Tengo la garganta Muy mal Tengo tos Yo no me quiero Poner mala Pues nada Que luego nos vemos De aquí un ratito Preciasuras Bueno Pues yo me voy a acostar Ya Sobre pronto Son las 10 Pero que no me encuentro bien Preciasuras Estoy Tengo escalofríos Estoy mala Estoy mala No sé que me pasa Pero estoy mala Que me he constipado Mayormente me pasa eso Que me he constipado Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Entonces arriba Suscribirse al canal Y mañana Hay más vídeos O sea que aunque yo esté mala No os preocupéis Porque yo sigo grabando Y nada Me voy a meter en la cama No voy a dormir No es que vaya a dormir Pero me voy a meter en la cama Voy a mirar Tengo un libro digital El libro digital Que tengo uno Y otro Tengo uno de papel Que cogí en la biblioteca Y tengo el otro digital Y nada Eso Que me voy a meter en la cama Y había un poquito de internet Y eso Y después me voy a poner a leer Y cuando ya me des sueño A dormir Sí Bueno Espero que os haya gustado el vídeo No ha sido la gran cosa Pero bueno Hemos ido haciendo Y nada Os mando muchos 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 besitos Y nos vemos en el próximo Que será mañana Hasta mañana Chao